En el borde de un lago en el centro de Florida, Walt Disney construyó su primer parque acuático, Disney Rebel Country, abriendo sus puertas en el año de 1976. Contaba con toboganes, tirolesa, pozas y paseos en bote, pero 25 años después cerró sus puertas para siempre. El motivo es escalofriante. DECAVE River Country, un gran parque acuático que abría sus puertas en 1976. Un popular destino para familias de todo el país. En la imagen es posible apreciar las distintas zonas del parque. La estrella de River Country era una montaña artificial que alojaba dos paseos principales en tobogán. Y para hacer que el parque tuviera un aspecto más natural, se integraba con la bahía del lago circundante. El agua era tomada del lago. Luego se filtraba y se bombeaba la parte superior de los toboganes. Pero como todo tiene un fin, el parque acuático de Disney ha sido olvidado por el tiempo. Y es así como luce al día de hoy. Los paseos comenzaron a deteriorarse y a cubrirse completamente por la vegetación. Pero ¿por qué cerrar este famoso parque de diversiones? Ante una rueda de prensa en 2001, se dijo que habían cerrado oficialmente sus puertas debido a la baja visita turística, imposibilitando el mantenimiento de las instalaciones por falta de recurso económico. Pero la verdad detrás del cierre es mucho más siniestra. El parque cerró sus puertas definitivamente luego de que un niño de ocho años de edad falleciera después de que una ameba entrara por su nariz, consumiera su cerebro y finalmente su sistema nervioso. Una ameba que ataca al cerebro humano con una tasa de letalidad del 95%, habitaba en las aguas dulces del propio lago con el que suministraban las atracciones. Y aunque el parque acuático cobró solo una víctima por la enfermedad denominada meningoencefalitis amebiana, se optó por clausurar el lugar y no arriesgar la vida de otras personas. Después de este caso, Florida aprobó una ley que exigía que el suministro de agua para todos los parques acuáticos en el estado tenían que ser rigurosamente potables bajo estrictas normas de tratamiento de agua. Curiosamente, todas las noches se siguen encendiendo las luces en el parque de diversiones. River Country, repleta de vegetación, aún se encuentra visible como un recordatorio del primer parque acuático de Disney, con un tormentoso y fatídico pasado. Si el video te gustó no olvides darle like, suscríbete al canal para recibir al instante historias como esta y únete a mis redes sociales, que en pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza, buenas noches.